Ya cantamos con reacción... ¡Ay! ¿De siquiera? ¿Cronología de qué dijo? ¿Cronología de South Park? ¿Hay cronología de South Park, güey? Este... No, pues ahora no, ¿no? I'm still standing... ¿Por qué Sean tiene 10 horas? Se la pasó apostando, seguro, güey. ¿Para dónde estaba mi casa todo esto? Vamos para allá. I'm still standing... ¿Qué raro que no esté aquí? No, yo siempre estaba... O sea, de mi equipo no hay nadie ahora mismo. Aldo, Pujito, River, Serpia, Molly, Ren... Spring, Amilcar, Counter... Daric, Shadon... ¡Uy, soy el único del team! O sea, estoy solo en casa. Voy a ser destrozo. Voy a ser destrozo, gente. Me dejaron solo en casa. Voy a hacer fiesta. Voy a avisar en el server. Fiesta en mi casa. Vengan. Permitido robar todo. Vale. Permitido robar. Voy a ponerme esos 10 minutitos, aunque sea. Vénganse, gente. Vénganse. Vénganse. No, pero ya no puedo quedar tranquila ya, porque la... Muchos mueres, se pongo mi luz. Oye, eso no sé por qué pasa, ¿eh? De verdad, ni siquiera he movido ahora. Espera, espera, inverte. Espera. Un segundo, ahí. ¿Y qué pasa ahora? ¿No me moví? ¿O moví a no oxidarme? A ver, un segundo, hacer de pausa muy bien. Pausa... No sé qué pasa, ¿eh? Empezarán a fallar ya. Son las del gato, ¿eh? No son cualquier... Güey, va. Se supone que son... Se supone que son piolas. Mano, que bien de camuflas. Vale, ahí está. Oye, hola, verga. No, mami, ya comenzaron ya. Uy, ¿cómo es el gato tuyo? Me muero, güey. ¿Cuáles son los nuevos que han metido? O sea, no puede ser que tengan que meter enderpearls. No me muera, güey. A ver, los zombies desaparecerán. Ahora son full diamante. Uy, se van a empezar a pelear entre ellos. Ya los full diamante a estas alturas ya vale, verga. Así que así tengamos una granja de zombies, güey. Así nos drapeen puro full diamante. Está igual. A ver, es menos... Pero tenemos que ir para allá. Y para allá. Mira, Discord dice. Oye, ¿verdad? Yo ni vi, güey, en el Discord. O sea, no sé qué es lo nuevo que hay realmente. A ver, vamos a tratar de... ¿Cómo es? Averiguarlo por nuestra cuenta. Hasta llegar a la casa. Después, hay los amarillos. Los amarillos ya habían antes. La pregunta es, ¿qué hacen los amarillos, güey? Tengo que evitar que los drones me tiren el... Uy, concha. Que los drones me tiren ahí el flechazo. Porque los drones sí me van a salir un poquito jodidos. Oh, oh. Menos... Cien, menos cuatrocientos. Tengo que ir para allá. Te da hambre los amarillos. ¿Pero son nuevos? Ya estaban. Porque estoy un despistado. ¿Ya necesitaban los amarillos o no? No me lo recuerdo. Vale, acá está la casa. ¿Cómo estará? Desde la última vez que lo dejé. ¿Mejor o peor? La verdad, mejor. Mira, los pequeñitos también son full diamantes. Más jodidos. ¿Tendrán fuerza o algo? O sea, ¿les habrán subido algo aparte de que sean más jodidos? De que aguanten más. Realmente tendrán más fuerza o algo así. Ah, ah. Ah, no puedo bajar por acá. Concha. Ya comenzamos, ya. Ok. La casa estaba un poquito destruida. Como ya era de esperarse. Ah, la verga. Esto lo dejaron abierto. No mames. Ya sí. Ya valió verga. La casa no está hasta abierto. Esto. ¿En qué tiempo tomó abierto? Ya valió verga. Amigo, estaba todo abierto, literalmente. Vamos a conseguir para hacer... Ah, acá está este concha. Vale. 3, 4. Con 4 se muere. Eh, ya pueden pasar a la casa, ya. Como es posible. ¿Cómo es esto posible, gente? Y la seguridad. Supongo que podemos subir por acá, güey. Y hasta por el techo. Puedo pedirlo a reconchar. Subir, a ver. A ver, espérate. Me cagamos un poco. Ahí va. Eh, oye, pues la casa está cada vez en la real decadencia con la casa esta, eh. La real decadencia. Vamos a tapar acá todo lo que se pueda. Hasta esta puerta está abierta. Pues ahí sí. Se fue de la serie y le llegó al pinche. Dejó todo abierto, güey. Tampoco no es como que esperara, pues, este... Mucho, la verdad, de este Team Sucho. No, mentira. No, pero está bien pendejo. A ver. Déjame tapar acá. Espera, espera. No se ha pesado. Ahí va. De este Team Sucho. A ver. ¿Habrán robado algo? Va por todo. Y nadie sabe mi clave super secreta, que es 23-23. Y acá, esta no me pueden robar directamente. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a hacer otro de estos. Vamos a hacer uno de... Ahí va. Y otro más de nederite. Tengo seis. Si las cosas salen mal, tengo por ahí algo de nederite. Así que, jugador... Se ha desconectado en combate. Ha perdido una racha de 16 asesinatos. ¡A la miércoles! Voy a meter a su real EGID. No sé qué ha pasado ahí. Bomba Fetida me la llevo por las dudas. Por si alguien se osa arretarme en PvP. La va a pasar mal, obviamente. Ahí está. Espérame. Hago el lingotes. Esto lo guardo. Ahí va. Combinamos. Y vamos a entrar a Discord, ¿ok? Quiero ver Discord para ver qué hay de nuevo, viejo, en este servidor. Que, de hecho, creo que mañana acaba. Puede ser. O creo que pasado mañana ya acaba. Cambio de dificultad. Los Kaboom están... Este perimendo tiene la capa... Ah, no. Esto fue de ayer. A ver. Misiones diarias. Mata a 10 Kaboom. Eso también fue de ayer. El día de miércoles 6 de diciembre llevaremos a cabo la dungeon final. Para después concluir con un PvP entre todos los jugadores. Es importante que todos estén puntuales a la hora de la apertura del servidor para poder disfrutar completamente de ella. Le dejamos los horarios respectivos en la zona horaria. Ok. ¿Y ya? ¿Eso es todo lo que hay? Nicknames, clips, chat, instalación, launcher, información, reglas, anuncios, explorar canales, gameplay. Ah, acá está. Cambio de dificultad. Pero esto fue de ayer. Los andeanos... Ah, no. Los zombies ahora salen full diamante. Ahora los pandones llevan apoyos encima. Los andermites, claro. Tienen fuerza, veinte, velocidad 2. ¿Cómo es? El Kaboom es un experimento que tiene la capacidad de generar explosiones dirigidas a largo alcance. Y con diarte no es una opción ya que su explosión atraviesa bloques. Y el nuevo crafteo de la hoja para la espada es una huevada que hasta necesito, este... Cosas de shulkers, tipo... Está todo muy... Un poquito roto, la verdad. Muy un poquito roto. Y misiones del día de hoy creo que no hay, entonces. Uy, perdón. Se me van a despagonear estas, güey. No, no, no. Misiones del día de hoy no hay. Creo que ya les valió ver que no van a poner nada más. Yo lo que quiero hacer es conseguir... Ah, bueno. Lo de matar jugadores puede ser, ¿ok? Que el día de ayer... Ah, mira. Acá me fue el día del 13. No lo vi. Las ranas. Cuidado. Pegan muy fuerte. Las ranas pegan. Eso no tengo ni idea. Los... Los delfines también son agresivos. Los caballos, los burros y las llamas. Esto recién yo lo veo, güey. A ver, y las misiones. ¿Dónde, dónde, dónde las de ir a las misiones? Ah, en anuncios. Misiones diarias. Mata a dos jugadores. Una hora de juego da. Misiones diarias, no. Misiones diarias, no. Misiones globales. Mata a un wandering trader. Ese cuál es, güey. El güey que para, para por ahí, ¿no? Así, güey viendo. Mata a 500. Bueno, nadie va a ser el de mata a 500, la verdad. Mata a 20 iron golems. También da una hora. Oye, pues, ¿cuánto de hierro tengo? ¿Tendré suficiente para hacer 20 iron golems? Lo dudo mucho, la verdad. 36. No, no me cansa ni cagando. Necesito un pincho. Necesito el doble. Pero convengamos que puede ser que alguno que otro iron golems ya haya matado yo antes, ¿eh? Se conectó el sprint y nunca había muerto. Cuando mueres, no te vas de la serie. Solamente te quedan horas. A ver, velocidad. Frecuente experiencia importante. Bueno, para la reparación. Bueno, yo soy la idea de llevarnos esto e ir para el nether en todo caso. No sé por qué. Pero en el nether me siento más seguro, güey, que acá. Y de hecho me voy a llevar, o voy a tratar de hacer, eh, pociones ignífugas. ¿Qué creo que tengo? Ah, pues no tengo, de hecho. Ah. No tengo, güey. Alguien está matando ejerza, güey. Pucha, ¿y ahora? Pucha, diablos. Oye, pues debería llevarme un poco de madera. Fuera de bromas, nunca tengo madera encima, güey. No tengo poción ignífuga, gente. ¿Qué hago? Me mato en la vida real. En la vida real me tendré que... MAPAR. Voy a llevarme esto y vamos a ver si... Me llevo al nether 1. Y hago por ahí, pues, una poción. No sé. Sí. A la verga. A ver. Tengo dos. Bueno. Con esto es sufi. ¿Habrá alguien afuera? Tenemos que farmear a Ender Pearls, por cierto. Y le puedo poner un PvP. Un PvP brutal. Ok, puedo poner entonces esto. No, espérate, 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 espérate. Wait. Waiting, waiting. Un momento de waiting. Voy a guardar esto aquí. ¿Qué más? Tengo dos shulkers, voy a ver, al final, eh. El tiempo este lo voy a poner aquí. El hierro. ¿Para qué lo quiero encima, güey? Lo demás lo pongo aquí. ¿Qué cosa guarde acá? En uno de agua. ¿Esto qué? Utilizar para extinguir el fuego, empujar a tus enemigos y dejarlos quietos. Vale. Esto es importante también para algunos PvPs. Uy, ya se vale. Vale. Acá no tendré magma, bro. El bloque de magma, ¿no? Un cubo de magma. Bueno, él... No es un cubo, es un circo, literalmente. Vale, me voy. Pam, pam, para, para, para. No, aquí no hay nada. ¿Qué es esto? Más inseguro. ¿Qué necesidad de...? O sea, ¿por qué tener uno de esos y el otro ya ni sigue, bebé? Me voy. Todos somos unos inverdes, menos yo. Pero te necesito matar a ese Enderman, urgente. Uy, no, cagué. Wevón, había un creeper cargado en ese lugar. Yo llegaba a caer ahí y me quemaba Totten de una. Es el único que tengo. Es el único Totten que tengo, güey. Hola, buenas. Ay, pesado. No me aproten, no me aproten nada, Ender Pearl. Puta, ¿qué fue? Ya comenzamos. Puta, qué pesado, güey. No puede ser. No, me demostraron al cerdo. ¿Qué voto? Voy a votar hasta esto, güey. ¡Pah! ¡Una Ender Pearl! ¡Solo quiero! ¿Qué me voto? Una Ender Pearl, ¿verdad? Vale, solo quiero esto. La verdad es que nunca se stackearon y nunca arreglaron eso. De que no se stackeara. Bueno, peguenme si quieren. Por eso, por favor, irá al Ned. Son unos perdedores todos. Vale. Mano, ayer le dieron las cortes. ¿Dónde se mudaron? ¡Ah! La verdad es que se mudaron. O sea, que tengo la casa para mí, realmente. Yo sé para qué me voy a mudar si mañana acaba, creo, güey. No queda este. ¡Oh! Hasta donde me llevo, papá. I'm still standing. ¡Yeeey! Oye, que tienen cuidado con esto. O sea, yo no tengo caída de plomo, güey. De hecho, para esto quiero el Ender Pearl, básicamente, ya también. Pero no la maté, ¿verdad? ¡Van la verga! ¿Para qué hable? Water... Water Drop sin agua. ¡Piedro! Acabo de hacer un Piedro. Pesado. Y hablando de pesados... 700... ¿Qué? ¿Cuál 700? Tengo que ir a... Menos 300, puede ser. Y luego para allá, positivo. O negativo, negativo. Vamos a negativo, negativo. Vamos a... En busca de... Vamos a ir en busca de aventuras. No puedo más con este sonido de mierda. A ver, ¿qué cosa dejo, güey? Ah, que necesitamos esto, ¿verdad? ¡Uy! Ah, bueno. Bueno, no pasa nada porque... Realmente lo demás lo podemos conseguir acá. Lo que es este... Esto lo vamos a stackear. Digo esto. Lo que es... No mames. Echa tu vida. ¡Uy! ¡Otro! Vale, lo vamos a guardar aquí. Arena de almas, obviamente. Pues te podemos conseguir aquí de chill. No hay problema. Deberíamos guardar el cuerno realmente, pero... No sé por qué quiero llevar el cuerno encima. La costumbre. Mi amigo del cuerno... Uy, espera. Vale. La costumbre. Vale, me voy. ¿Qué me haría falta acá? Ah, bloques. Puede ser que uno de bloques. Necesito un stack de bloques por ahí. Ahora lo conseguiremos. De hecho, podemos conseguirlo ahora. Aunque me daría una pena que se me rompa el pico ahora. Más que pena, hasta ni podría avanzar en algunas partes porque... Necesito el... El shield touch. Urgente. ¡Uy! ¿Qué me pegó? Uy, no puede ser lo pesado que son los glitches, de verdad. Vale. Vale, y portal. No saldré, de momento. Pero me da curiosidad dónde me llevaría ese portal. Voy a ir y regresar. Solamente. A ver. La curiosidad mató al gato, es verdad. Pero de momento no hay PvP. Así que... Mucho peligro no hay. Vamos a ver. La curiosidad mató al gato. Ahora que no hay nada, ¿verdad? Ah, es un portal random que alguien hizo y ya está. Ah, pero déjame. Déjamelo agrando. Quieren que lo agrande. Escucho a Warden. Escucho a Warden. Eso es bueno. Yo no maté a Warden aún. Qué importante. Si vamos a ir a los guarden, tenemos que tener agua, eh. Se vienen menos seis horas, dice. Pero vamos a tener agua. Que hago los bloques. Bueno, agua también. ¡Uy, diamante! ¡Diamante! Aunque capaz quiero diamante a este punto. Pucha, qué pena dejarlo, eh. Bueno, maldito. ¡Diamante, gente! ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente, mano! Más sospechoso. No, pero es que ni quiero diamante. ¿Para qué quiero diamante? Conveniente. ¿Qué cuncha subida? ¡Cuncha! ¿Dónde está? ¡Mano, respeta, ves! Pido que me respetes. No pido que me entiendas, sino que me respetes. I'm still standing. I'm still standing. ¿Para qué no tiene que ser? ¡Dame que por aquí no va a ser! ¡Pesao! Chiburito pesado. Dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. ¡No, mam! ¡No, ya! ¡Cagué, güey! Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Amigos, no pueden aguantar tanto, de verdad. Ya es de pesado, ya. Once. Doce. ¡Doce espadazos! ¡Y tu viejo aguantará más, supongo! Realmente no tengo ganas de pelear con ustedes ahora mismo. ¡Ay, qué es eso! No me hagan aguantar a guarden, tranquilo. ¡Qué olor a la puto! Ok, 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 ok. Vale, está ahí, de hecho. Ok, este es bueno. Este es hecho muy bueno. Este es hecho excelente, por no decir otra cosa. El problema es cuántas, 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 este, cuántas flechas me... Puta madre, vino un concha de sumar. ¡Uy, concha de sumar! Me muero, me muero, me muero, me muero. Me mueri. Justo, vino un re concha de sumar a quemar. Justo, vino un re concha de sumar a guardarme la pantalla. Me puta madre. Gente, era venir a parmear ahora, no a cagarla más. Y ahora... ¿Qué hago? Tengo un full diamante. Te podías desconectar, dice. Estaba legal de conectarme. Puta madre. Abandona la serie, hermano. Mano, eres terco. Con poción de velocidad la hacías. No, no creo. ¿Sabes con qué lo hacía? Con, este, pociones de vida. Pero la tenía muy tirada. Oye, pues no tengo nada, ¿eh? De hecho. Ahora sí no tengo nada. Espérame. Puede ser que acá haya dejado un pico. No mire, que el pico lo tenía encima. Los dos lo tenían encima. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Mano, no vas a llegar al miércoles. ¿Y ahora qué hacemos? Es para llevarme eso también. Amigo, no puede ser. Venía cualquier bicho. Me daba igual. Porque realmente andaba ciego. No veía a nadie. Pero el que me doblaba la pantalla me jodió. ¿Qué pasó? Ah, quedaron el pepe. Tik Toks, mano. Guarda horas. Sí, pero dejo tirar las horas. Digo las. Dejo tirar las. Bueno, ¿por qué tengo tres horas? ¿No tenía doce yo? Ah, no. Claro, que me totem. A la vera. Claro, que me totem, huevón. He perdido dos horas por totem. Seis horas por morir. Por un chillido sónico. Ando a hacer pvp para hacer horas. Hoy sí, huevón. Si iba a hacer pvp. Farmear pvp. Farmear horitas en pvp. Es rentable. Oye, pues ya me voy a poner los 10.000 todos estos. No, ya. ¿Y ahora qué hago? No entiendo por qué no comiste manzana. Es que igualmente creo que te quita... ¿Ocho corazones? ¿O seis corazones? Yo tenía dos. Puede ser que me voy a recuperar. Pero realmente... Este... Preferí correr. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Creo que... No, yo creo que ya no salgo de acá, eh. Yo llego a salir ahorita y se me van todas las horas al piso. ¡Ay! Ok. Vamos a dejarlo por aquí de momento. El experimento hardcore. Pero...